Si querés empezar a correr o trotar luego de una cirugía de ligamento cruzado, tenés que saber lo siguiente. Para empezar a correr o trotar necesitas tener lo siguiente. La completa de la rodilla, es decir, la extensión como la flexión. Mínimo dolor o molestias en la rodilla. La hinchazón y el edema. Está adecuada en el cuádriceps y los isquiotibiales principalmente. Y como una fuerza y un control adecuado en la cadera, que son los músculos que actúan directamente en la estabilización y el control de la pierna y la rodilla. Y lo que la mayor parte de las personas tienen en cuenta para volver a trotar es el tiempo. Pero no es adecuado solamente pensar en el tiempo. Si bien es adecuado como mínimo que pase de 4 a 5 meses para volver a correr, porque existe un hematoma óseo que se debe reabsorber, que es producido por la cirugía, que es algo normal, pero sin que estos se reabsorban, tampoco es muy adecuado volver a correr. Y este hematoma óseo tarda aproximadamente de 4 a 5 meses como mínimo para su reabsorción. Apurar el tiempo de correr es llevar el proceso de la recuperación a algo peligroso y quizás a algo que pueda salir mal.